Nos encontramos aquí en el taller de confecciones JFC, una empresa que también firmó convenio con el INTE a través de casas de productivas. Esta empresa se está dedicando a la confección de polos, hechores, casacas, buzos completos, que inclusive ya han sido trabajos para pedidos de colegios particulares. Esta empresa está apostando con 35 internos, el cual pues están demostrando la calidad del trabajo que está saliendo de este penal. Quiero agradecer a la persona de la señora María Pérez Vilca, representante general de la empresa JFC, por habernos dado la oportunidad de demostrar que nosotros podemos ser capaces de salir adelante y demostrar al exterior que no solamente cometemos hechos ilegales, sino que por el contrario, estamos muy dispuestos a salir adelante.